se vaya a ver que esto es masaje de la muy buenos días señorita Andrea en este bello espacio en esta bellísima mañana vamos a disfrutar de un rico masaje para sacar el estrés para sacar todas esas tensiones los cimbrones que llevamos en el cuerpo y también vamos a transmitir mucha energía a nuestros seguidores con nuestra medicina porque el masaje es una medicina para la persona también para la que realiza es una medicina es una experiencia mis queridos seguidores un saludo muy cordial de parte de Doña Blanca y desde aquí les deseo mucho éxito le mando mucha luz, mucha vibra para que sigan adelante con sus proyecciones sanando la mente, el corazón y todo el cuerpo externo y interno gracias bien pues ahora vamos a dar un masaje con aceite de rosas que es muy linda muy bella para masajear vamos a dar un masaje en la cabeza y en la cara vamos a dar a este momento colocamos el aceite para masaje damos un rico masaje en la cara ahora ahora vamos por los oídos para retirar todas esas tensiones que llegan al oído por el ruido de la ansiedad de la gente que no se expresa bien ante la persona entonces retiramos todo eso muy bien vamos sacando todas las tensiones todo el estrés muy bien vamos relajando vamos entrando en relajación en un espacio de paz de armonía de tranquilidad esto es aquí masajeamos en la parte de detrás de la nuca esto es muy bien y también damos un masaje para relajar todos los atoramientos o las cosas que uno no se expresa quedan allí atoradas este suave masaje alivia todas las contracturas internas y externas entonces muy bien ahora vamos a utilizar una suave esponja para completar el masaje suave en la cara entonces aquí le masajamos la carita muy bien muy bien tocamos las mas sencillas y sensibles células de la cara las arterias para que se despierten y estén muy mimadas ya que en la cara de cada uno del ser humano está el reflejo de todo el cuerpo interior y 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 es así como relajamos las pequeñas arterias las pequeñas arterias y restauramos el tejido de la cara del rostro y y y y y y y y y activamos el aceite para masaje y y vamos a continuar con el masaje a la señorita ahora nos toca este restaurar nos toca dar un masaje en su abdomen en su estómago entonces vamos a a dar un masaje muy lindo esta piedrita que ven aquí lo puse para que mientras yo doy el masaje vaya ese cuarzo recogiendo toda la alguna energía negativa alguna cosa de ella y para ir purificando mientras damos el masaje físico también sea un acariciar espiritual y energético y 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 casi el aceite se está concentrando en el estómago vamos a dar masaje en el brazo y 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 entonces sacamos las contracturas de todo el bracito sacamos todo sacamos todo muy bien ahora lo hacemos de la misma forma el otro brazo esto es, ahí vamos relajando las contracturas en el brazo y vamos relajando todo el músculo del brazo entonces ahora ya tenemos concentrado el aceite vamos a dar un masaje en el abdomen esto es allí relajamos todo lo que son las costillas pero también relaja el intestino, se relaja muy bien porque el intestino también duele o a veces hay cólicos por mucho estrés, por mucha ira, mucha tensión se vaya a ver que estos masajes relajan muy lindo las tensiones en el estómago esto es muy bien lo relajamos todas las contracturas, sacamos todas esas tensiones y la señorita va quedando muy bien ahora vamos armonizando con un toque y un sonido de piedra y nos dejes todas Works c y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es vamos quedando muy lindo con la energía la señorita se está relajando muy bien y el cuerpo de ella está restaurándose de todas sus contracturas de todas sus cosas y ahora vamos a colocar una crema para dar un suave masaje alrededor del ombligo y ahora y ahora suave 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 muy bien presintiendo la señorita una frescura una relajación perfecta porque la crema es muy fresca esto es esto es vamos dando un masaje muy lindo ya esto es como acomodando todos los intestinos dando esa buena vibra dando ese toque de relajación hacia el ombligo ya que es el punto que cuando inicia nuestra gestación cuando estamos gestando en el vientre de la madre es el único punto y por donde se alimenta entonces cuando colocamos una crema fresca en el ombligo estamos llevando la frescura a todo el cuerpo y muy importante masajearse en el ombligo para llevar la frescura y la paz la armonía a todas las células de nuestro cuerpo el ombligo a pesar que ya acabó su función de llevar su alimento pero de forma energética él todavía trabaja allí muy bien hemos conseguido una relajación muy perfecta muy muy bueno colocamos un poco de aceite para masaje en las piernas y damos masaje a la bella señorita muy bien muy bien aquí masajeamos dos tres 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 hacemos masajes en las piernas para que se relaje el en la articulación de la rodilla también la rótula ya que la naturaleza es toda nuestra fuerza en las piernas ahora lo hacemos la otra pierna de la misma forma de la misma forma damos este masaje para que la señorita esté muy bien y que se cubre de sus dolores articulares por cansancio por estrés en la misma y No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no me hace aceite para la otra pierna me hace que la otra pierna ¡Suscríbete! Bien, con este sonido, pues también despertamos las células más pequeñas, despertamos también las arterias, ya que ellas son bien inteligentes, entonces, bueno, se hacen unos sonidos agradables, ellas están muy bien. Muy bien, ahí vamos quedando muy lindo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, mi bella señorita, ahora vamos a dar un ligero masaje en el cuello, para así terminar con todo el trabajo de masaje. Muy bien, ahora vamos disfrutando, relajando, percibiendo todo el masaje, va quedando muy lindo. Muy bien. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a mostrarle esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. vamos a cepillar el cabello y así vamos a dar un toque muy bonito a toda la energía de la señorita y así vamos a empezar con el cabello y así vamos a empezar con el cabello muy bella señorita Andrea ¿cómo se siente? muy bien se siente muy relajada que bueno gracias que se asusta